Seguramente estás buscando formas de cómo ganar dinero por internet, pero realmente no sabes por cuál empezar. No te preocupes porque a mí también me pasaba y es algo normal que le pasa a todo el mundo. Mi nombre es Carlota Sabina y en mi canal te enseño a cómo ganar dinero por internet de distintas formas. Por eso mismo sé que en este vídeo te voy a estar ayudando para que puedas encontrar esa idea que más te gusta, para que puedas empezar a generar ingresos por internet dentro de Fiverr. En este vídeo quiero enseñarte cómo realmente hay personas que están ganando desde 5 dólares al día hasta 1.500 dólares al día desde sus casas ofreciendo sus servicios dentro de Fiverr. Así que estate muy atento porque todas estas formas que te voy a estar enseñando, cualquier persona lo puede hacer, ya sea que tengas un ordenador o un teléfono móvil y conexión a internet. Hoy en día poder ganar dinero con esta aplicación que te voy a estar enseñando, te permite tener la libertad de poder ponerte tus propios horarios, ya que al ofrecer tus servicios habrán personas dispuestas a pagar por ello, a cambio de que les ofrezcas cualquier servicio que sepas hacer a través de internet. Fiverr es una plataforma creada para freelance. Ser freelance quiere decir ofrecer tus propios servicios como autónomo y trabajar de forma independiente. Así que si eres una persona que te gustaría empezar a generar ingresos dependiendo de ti mismo, este vídeo es para ti. Además, si te gustan todos estos temas sobre cómo ganar dinero por internet y negocios online, suscríbete aquí abajo ya que todas las semanas subo un montón de vídeos relacionados a todos estos temas. Ahora, para registrarte dentro de Fiverr es súper fácil, simplemente con tu email ya podrías crearte una cuenta. Como puedes ver, dentro de Fiverr tienes diferentes nichos. Está el nicho de diseño, de publicidad digital, de redacción y traducción, vídeo y animación, música y audio, programación y tecnología, negocio, estilo de vida y tendencias. Obviamente, como acabas de ver, tienes mil formas para poder ofrecer tus servicios dentro de Fiverr. Pero en este vídeo te voy a estar enseñando las 10 mejores formas que son para mi gusto las más interesantes. Y de hecho, te voy a estar enumerando desde la que para mi punto de vista menos interesante me parece, hasta la número 10 que va a ser realmente la forma que más interesante para mi punto de vista me parece. Así que la forma número 1 de poder empezar a generar ingresos dentro de esta aplicación es traducción de idiomas. Ser traductor básicamente consiste en traducir textos de un idioma a otro. Así que si sabes hablar un idioma, podrías empezar a publicitarte dentro de Fiverr y ofrecer de esta forma tus servicios como traductor. Ya que hay personas que necesitan que otras personas le traduzcan esos textos y tú de esta forma puedes empezar a generar ingresos por ello. Ahora, ¿cuánto realmente puedes empezar a generar siendo traductor de idiomas? Pues como puedes ver, ya hay muchos traductores dentro de Fiverr que hay personas que están cobrando desde 5 dólares, incluso cobrando hasta más de 150 dólares por traducir idiomas dentro de Fiverr. Ahora, la siguiente plataforma es Haciendo Narraciones. Ser narrador consiste en narrar ya sea un texto, un cuento o alguna historia. Por ejemplo, yo personalmente pues tengo un canal de YouTube automatizado en el cual pues no salgo yo ni pongo mi voz y obviamente pues si no lo hago yo, alguien lo tiene que hacer. Bien, entonces yo en este caso pues he tenido que contratar a un narrador en el cual yo le pago por cada vídeo, yo le paso los guiones y de esta forma él pone solamente la voz, narra todo el texto y de esta forma pues esta persona está generándose un ingreso mensualmente simplemente por narrar vídeos. Así que ya sea que alguien necesite que narres en un canal de YouTube o como he dicho antes, cualquier texto, cuento o historia, de esta forma simplemente te entregarían un guión y tú pondrías tu voz para narrar esos textos. Como puedes ver dentro de Fiverr, los narradores pueden ganar desde 5 dólares o incluso hasta 95 dólares por cada guión. Obviamente si vas a dedicarte a esto y no tienes un micrófono yo lo que te recomiendo que con tus primeros ingresos inviertas en un micrófono ya que si tienes un micrófono tu calidad va a ser mucho mejor y si tu calidad es mucho mejor pues obviamente vas a poder aumentar tu presupuesto y empezar a generar mucho más ingresos por ello. Ahora, la tercera forma en la cual también puedes empezar a generar ingresos dentro de Fiverr es con diseño gráfico. De esta forma también puedes empezar a ofrecer tus servicios dentro de Fiverr ya sea porque eres bueno haciendo logos o miniaturas para YouTube o cualquier cosa que esté relacionada con diseño gráfico. Como siempre digo, no hace falta que seas un experto para poder empezar a generar ingresos dentro de Fiverr ya que si te gustaría empezar con alguna de estas formas y no sabes cómo hacerlo siempre dentro de YouTube puedes aprender y poco a poco ir mejorando. Si te está gustando este vídeo no te olvides de dejarme un buen like y suscríbete aquí abajo ya que a ti no te cuesta absolutamente nada y a mí me ayudas muchísimo. Y también quiero recordaros que aquí abajo en la descripción tenéis acceso totalmente gratis a mi canal de Telegram donde comparto contenido de valor todas las semanas. Ahora, la cuarta forma de poder empezar a generar ingresos dentro de Fiverr es haciendo marketing de influencers. Esta forma me parece súper interesante ya que a día de hoy los negocios ya saben que para que su negocio funcione lo más importante son los clientes y todos los negocios del mundo requieren de clientes requieren de personas. Así que realmente lo que tienen los influencers es que tienen mucho tráfico tienen muchas personas que les siguen y eso es lo que necesitan las empresas y las marcas. Por eso mismo empezar a hacer marketing de influencers es muy buena opción para poder empezar a generar ingresos por internet ya que consiste en conectar marcas y empresas con influencers para que les haga promociones y colaboraciones y tú como intermediario llevarte comisiones por ello. Ahora, ¿cuánto realmente puedes empezar a generar haciendo marketing de influencers? Pues como puedes ver dentro de Fiverr hay personas que están cobrando desde 15 dólares o incluso personas que están cobrando hasta más de 200 dólares por hacer marketing de influencers. También te recomiendo que si te ha gustado esta idea de hacer marketing de influencers también una de las cosas que yo te recomiendo no solamente publicitarte obviamente dentro de Fiverr sino que puedas crearte tu propia página web y empezar a promocionarte por redes sociales y empezar a contactar a otros influencers, a empresas, a marcas y de esta forma poder ir aumentando mucho más sus ingresos. La siguiente forma y la número 5 es con ventas. Esta forma consiste básicamente en atraer ventas a otros negocios. Como dije antes, al final un negocio requiere de personas y si tú eres capaz de atraer personas que compren a otros negocios te aseguro que esa empresa, esa marca o ese negocio va a estar dispuesto a pagarte lo que haga falta para que le puedas aumentar ya sea 1% de conversión en sus ventas. Así que si eres bueno generando prospectos, personas que estén dispuestas a comprarles a otros negocios o ya sea que hagas email marketing o una campaña de prospección o incluso haciendo ventas telefónicas. Pues de esta forma podrías realmente empezar a generar buenos beneficios como he dicho antes porque un negocio al final va a estar dispuesto a pagarte siempre y cuando pues le aumentes la conversión de sus ventas. Ahora, ¿cuánto puedes empezar a generar haciendo ventas a otros negocios? Pues si te vienes aquí arriba al apartado de negocio y le das a la opción de ventas vas a ver que hay personas que están cobrando 10 dólares, 50 dólares, 60 dólares o incluso mucho más. Obviamente todas estas formas que te estoy enseñando siempre va a depender de tu experiencia pero como he dicho antes si no sabes cómo hacerlo o tienes poca experiencia no te preocupes, todo el mundo empieza así pero siempre puedes ir mejorando y cada vez ir cobrando un poco más. La forma número 6 es siendo creador de NFTs Si no sabes lo que es un NFT un NFT simplemente es un arte digital único ya sea pues que conviertas una imagen, música o cualquier archivo único en formato digital es como si cogieras el cuadro de Monalisa y lo pasaras a un archivo digital pues a día de hoy se han vendido incluso NFTs por 60 millones de dólares como este que ves aquí o como este de aquí que se ha vendido por 11 millones de dólares. Obviamente no vas a crear tu NFT y ya vas a estar ganando todo este dinero ya que realmente para poder vender tu propia NFT requieres de un buen marketing detrás. Muchas personas lo que hacen es crear sus propias NFTs o sus propias colecciones de NFTs y ponerlas a la ventas en plataformas como OpenSea. Así que dentro de Fiverr puedes publicitarte para ofrecer tus servicios como creador de NFTs. De hecho el otro día subí un vídeo en el cual te explicaba cuatro plataformas para que puedas empezar a crear tu propio NFT desde cero. Así que te lo voy a dejar por aquí arriba si te interesa pues empezar a crear tu propia NFT. La siguiente forma en la cual también puedes empezar a generar ingresos dentro de esta aplicación es editando vídeos. Así que si eres bueno editando vídeos esta es muy buena forma para poder empezar a generar ingresos dentro de Fiverr. Ya que hay personas como por ejemplo los youtubers que necesitan editores de vídeos o cualquier persona que necesite algún vídeo personal o para su empresa va a estar dispuesta a pagarte por ello. Ahora, ¿cuánto realmente puedes empezar a ganar siendo editor de vídeos? Pues como he dicho antes obviamente eso va a depender de tu experiencia y de cuántos vídeos te pidan que edites a la semana. Pero como puedes ver dentro de Fiverr en el apartado de vídeo y edición de vídeo hay personas que están cobrando desde 20 dólares a incluso 100 dólares por vídeo. También de esta forma si no sabes editar vídeos y te gustaría también dentro de YouTube siempre puedes aprender. Y una de las cosas que yo te recomiendo es que si vas a empezar y no tienes dinero para poder pagarte un programa de pago que puedas empezar con un programa gratuito y obviamente con tus primeros ingresos lo que más te recomendaría es que puedas invertir en un programa de pago para que la calidad de tu edición de vídeo sea mucho mejor y de esta forma luego poder ganar mucho más por ello. La forma número 8 es haciendo vídeos cortos ya sea para una campaña de publicidad o para tiendas online como puede ser de e-commerce o dropshipping. Ya que cuando tienes una tienda online necesitas tener un buen vídeo para tu producto para de esta forma tener ventas. Y la mayoría de personas que tienen tiendas online lo que hacen es pagar a otras personas para que le hagan ese vídeo a ese producto y de esta forma poder tener mejor calidad y tener más ventas en su tienda online. Aquí también pues vas a ver que hay personas que están cobrando desde 30 dólares o incluso hasta 300 dólares por hacer un vídeo de un producto. Así que esta es muy buena forma de poder empezar a generar ingresos dentro de Fiverr. La siguiente forma es haciendo diseños de moda. Si te gusta la moda y todo lo que va relacionado con el diseño de moda dentro de Fiverr puedes ofrecer a hacer tus propios diseños. Ya que si alguien por ejemplo quiere crear su propia marca de ropa seguramente necesitará a alguien que le cree esos diseños para sus prendas. Ahora, ¿cuánto realmente puedes empezar a generar dentro de Fiverr haciendo diseños de moda? Pues realmente va a depender de muchísimos factores pero como puedes ver aquí pues ya sea por 10 dólares, 15 dólares, aquí hay personas incluso que están cobrando 140 dólares, esta chica de aquí pues está cobrando 80 dólares por hacer en este caso una colección de trajes de bikinis o incluso esta persona de aquí que cobra 100 dólares por diseñar carteras. Y la última forma y la que más interesante me parece es haciendo publicidad ya sea en Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads o en este caso también puede ser en YouTube Ads. Esta es muy buena forma ya que a día de hoy toda la publicidad es a través de internet y las empresas necesitan publicitarse en redes sociales. Así que si es bueno haciendo publicidad ya sea en Facebook, TikTok, Google o YouTube, esta es súper buena forma para poder empezar a generar buenos ingresos dentro de Fiverr. Además, si te ha gustado esta idea de cómo hacer publicidad en redes sociales y no sabes cómo hacerlo, aquí arriba te voy a dejar un vídeo en el cual te explico cómo poder aprender totalmente gratis y cómo ganar incluso hasta 200 dólares al día con ello. Así que espero poder haberte ayudado con este vídeo y puedas coger una idea la que más te haya gustado y puedas empezar a tomar acción desde hoy. Ya que como digo siempre, no solamente por ver el vídeo vas a tener resultados, sino que realmente lo más importante es que puedas empezar a tomar acción y llevarlo a la práctica. Así que nada, espero haberte ayudado y si realmente te ha gustado este vídeo y todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete aquí abajo y activa la campanita porque estoy subiendo un montón de vídeos todas las semanas. Y además de eso, me ayudarías muchísimo para poder seguir creciendo mi canal y traer mucho más contenido relacionados a esos temas. Así que nada, muchísimas gracias por quedaros hasta el final de este vídeo y nos vemos en los próximos. Chao. Chao. Chao.